...y van a entregar la misión a ustedes. Buenas tardes, como algunas saben, mi nombre es Natalia Cruz de la Cruz Vázquez y formó parte de la segunda tripulación del programa She's Astronauta República Dominicana. Sabemos que nada de esto sería posible sin la ayuda de Jehová Dios. Y para mí es un placer darle la bienvenida a los padres, madres y sobre todo a ustedes, nuevas tripulantes de la tercera misión con el capítulo She's Astronauta República Dominicana. Me siento muy orgullosa de todas ustedes ya que sé que se desafiaron al llenar este formulario y hoy vemos la prueba de su esfuerzo. Hoy estamos aquí para abrir las puertas al aprendizaje y aprender divirtiéndose. Serán cuatro meses previos a la inmersión donde no solamente aprenderán sobre el espacio, sino sobre ustedes mismas. Y en este proceso crearán amistades seguraderas. Estoy segura de algo que todas ustedes tienen un futuro brillante, ya que no se intimidaron, sino que comentaron ese deseo de aprender y crecer. Hoy estamos viendo el fruto de ese deseo. Por experiencia propia les digo que es emocionante. Ven y conocer y aprender todas juntas. Visitando a la física y astronauta de la NASA, Sally Ryder, la ciencia es divertida, la ciencia es curiosidad, y todos tenemos curiosidad natural. Y en esa gran representación de la tripulación de República Dominicana en 2023, les entrego esta misión que es posible gracias a los patrocinadores. y recuerden que el cielo ya no es el límite. Gracias. Gracias. ¿Quién? ¿Quién? Gracias. Gracias. ¡Termina! Gracias.